saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín que alegría poder compartir con ustedes los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín estamos actualizando las fichas informativas de las plantas de nuestro jardín en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el ciclamen y vamos a actualizar la información suministrada en el canal espero que puedas conseguir los cuidados indicados para poderla tener en tu jardín todo el año ah 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 ¡Gracias! Esta hermosísima planta se conoce como ciclamen, es una planta de sotobosque de hoja perenne, muy vistosa por la inflorescencia y sus bellos colores. Existen en varias tonalidades y pueden decorar desde un rincón de tu hogar en la terraza o balcón, así como un área en el interior, siempre y cuando mantenga el ambiente adecuado. Me encanta la tonalidad de su color, preferí tener este ya que les he mostrado la ficha informativa en otras tonalidades, pero me faltaron algunas informaciones que suministrarles, principalmente cuando vemos que sus hojas se tornan amarillentas y cuando vemos que la planta empieza como a desmejorarse y como que quiere morirse. Todo esto vamos a estar respondiendo en este video informativo. Por lo pronto, es bueno que sepas que es una planta que crece en sotobosque, por lo tanto, el sustrato que ella debe de recibir adecuado para su desarrollo es uno que contenga básicamente aereación. Y por esto te diré los materiales que debes utilizar para la mezcla. También te debo indicar que no es una planta directamente de riego continuo, más bien es de riego por inmersión. También quiero indicarte cómo realizarlo. Así que en lo adelante vamos a estar hablando principalmente sobre el sustrato. Esta planta gusta de un sustrato permeable, uno que contenga mantillo, materia orgánica, perlita, vermiculita, gravillas o piedritas que tengas en casa. Este sustrato se lo vamos a ubicar en una maceta que drene bastante bien porque ella prefiere la humedad ambiental y no la humedad en el sustrato. Por esto le vamos a colocar la tierra orgánica, ya que esta solamente le va a agregar el pequeño frescor que ella necesita para mantener sus raíces o bulbos adecuados. Es una planta tuberosa, las raíces son como tubérculos, prácticamente las hemos visto en otros ejemplares que les he mostrado que tengo en mi jardín. Son unas pequeñas raíces de la planta ciclamen que parecen pequeñas raíces tuberosas como de color anaranjado, casi zanahoria. Estas pequeñas raíces son las que producen la energía que la planta necesita para superar su periodo de reposo. Y esto es lo que le permite a ella poder emerger luego que se decaigan sus hojas, que ya no tenga flores y que tú pienses que se vas a morir. Bueno, si esas pequeñas raíces están vivas, tu planta puede surgir en cualquier momento. Por esto yo te voy a mostrar el tipo de sustrato que utilizamos y la mezcla para que entonces coloques tu ciclamen. Algo importante que quiero indicarte antes de llevarte a la parte de donde te muestro el sustrato, es que estas plantas son muy colocadas principalmente en macetas. ¿Por qué? Porque siempre las trasladamos de un lugar a otro para que el ambiente sea adecuado para ellas. Entonces la maceta donde tú la vas a colocar es una maceta que tenga un 30% mayor del tamaño de la planta. Nunca menor y nunca que supere a la planta, solo un 30% de su porte. Es decir, por ejemplo, acá yo tengo mi ciclamen, como puedes notar, ya ella está cubriendo totalmente esta maceta donde la tengo. Solo le queda el borde. Diríamos que el borde en su diámetro completo tiene más o menos un 20% del tamaño de mi planta. De un lado a otro, pues le queda menos espacio. A esto es que me refiero cuando te digo que donde coloques tu ciclamen tenga un 30% de espacio libre para que entonces ella se desarrolle. No más de la cuenta, ¿por qué? Porque entonces va a ahorrar humedad y la humedad va a perjudicar a nuestra planta. No menos de la cuenta porque entonces la planta no va a crecer. Así que justamente un poco más de esto que ves ahora. Ahora te quiero mostrar el sustrato que utilizamos para el cultivo de esta bella planta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hablarte sobre el ambiente que tenemos que tener nuestra ciclamen es menester decirte que en algunas localidades caribeñas, por ejemplo, mi país es de clima cálido y la zona donde vivo es una zona costera. Así que este tipo de planta, por más que nos encante y que nos guste su follaje y su floración, pues tiene un proceso en el cual nosotros es posible que perdamos todo lo que vemos ahora. Por esto, nuestra importancia es mantener las raíces tuberosas estables y sanas para que pueda emerger en un periodo de invierno. Estas plantas no deben superárseles los 19 grados centígrados. Como sabrás, el lugar donde vivo 20, 23, 24 grados centígrados es sumamente fácil. Entonces, pero hay zonas en mi país, por ejemplo, Constanza, las temperaturas no suelen ser tan altas. Así que ellas se dan bastante bien allá. Pero acá donde vivo, tengo que cuidarla de esto. Por esto yo te voy a hablar para que puedas mantenerla en tu casa, en tu jardín, aunque no esté en floración, pero viva para cuando llegue su periodo de floración. Esta planta, como ya te he dicho, tiene que mantenerle el ambiente fresco porque es una de las plantas de sotobosque. La humedad relativa debe de estar por los 12, 13, 14 grados centígrados. Los más cálidos tienen que ser por lo menos 17, 18 grados centígrados. Así que si superas ese rango de temperatura, entonces la planta pensará que es verano y cambiará la tonalidad de sus hojas. Por esto yo te voy a mostrar que una de las cosas importantes que tenemos nosotros que hacer es dedicarle el momento para que ella tenga una maceta como esta. Esta maceta lleva ya por naturaleza un plato donde ella guarda la humedad y entonces nos permitirá mantenerle la frescura que necesita en el sustrato. Recuerda que esto básicamente para nosotros es importante porque mantendrá sus raíces sanas y saludables y la planta no se nos morirá. En dicho caso de que tu jardín sea cálido como el mío, lleva la planta interior y colócala en un lugar donde haya frescura, donde haya un ambiente frío o fresco y que la planta pues no reciba tanta calidez. Y así durará un poco más y alcanzará el tiempo indicado para que entonces se desarrolle. Lo básico es no mojarla directamente. La ciclamen no se le puede echar agua. La ciclamen debe de regársele solo el tronco base de sus hojas un poco. Más bien echarle el agua en el plato. Este plato contiene líquidos. Si yo lo vierto un poco, ¿ves? ¿Estás viendo el líquido? Sí. Pues esto es lo que permite que mi planta mantenga su riego. Esto se realiza dos veces por semana en periodos de verano. Y así mantendremos nuestra planta viva. Aunque es una planta que podemos tenerle en exterior o interior, se le debe evaluar la temperatura y la iluminación. Yo prefiero darle a estas primulacias el sol de la mañana, ya que este suele tener la calidez que ella necesita para mantener su floración. Recuerda que ya te he dicho que toda planta que da flores necesita de algo de sol. Ella recibe cuatro horas de sol directo y seis horas de iluminación. Y le da el frescor de la noche. Si donde vives es muy cálido, entonces como te dije anteriormente, lleva a la interior con iluminación y el ambiente más fresco. Así durará un poco más. Espero que este video informativo te haya gustado y que puedas cultivar esta planta en tu jardín. Gracias por compartir este video. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, y flipa la campanita para recibir más videos como este.